Constanza, una importante convocatoria aquí en la Plaza San Martín, bueno, en contra de los vouchers. Claro, sí, sería... estamos convocándonos acá a la marcha para poder juntarnos entre todos y defender la educación pública porque no se vende, se defiende. Estamos conscientes de que viene una derecha muy reaccionaria a querer arrasar con todos los estudiantes y docentes y nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que venga algún político y nos saque todo. ¿Te parece que estos últimos discursos, por ejemplo, de Milley, no es cierto, son además reaccionarios como que atacan, no es cierto, no solo a la comunidad educativa sino a la sociedad en su conjunto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice usted, lo que está diciendo Milley no es aceptable como también oculta lo que pasó en el año de las Malvinas y como también dice que no fueron 30.000 desaparecidos que fueron 8.753. Nosotros pensamos que no, fue una guerra, fue un genocidio y somos conscientes de todo lo que está pasando. ¿Van a seguir aquí en la calle, se van a seguir movilizando para defender la educación pública? Sí, vamos a seguir acá, no nos vamos a quedar escondidos ni nada, somos lo que somos y vamos a seguir defendiendo lo nuestro. No vamos a dejar que nadie venga a sacarnos lo que tanto luchamos los estudiantes y docentes. Sheila Enzo, bueno, convocatoria muy importante aquí en la Plaza San Martín defendiendo la educación pública. Exactamente, hace unas semanas estudiantes, docentes, graduados, miembros en general de la comunidad universitaria venimos encontrándonos en multisectoriales para discutir frente a una situación en donde tenemos candidatos hoy los más votados que nos plantean ciertas amenazas para la educación pública tanto a nivel universitario como a nivel secundario y primario, entonces en función a eso venimos organizándonos bajo la consigna de ni voucher ni arancel defender la universidad pública para transformarla. Hasta pareciera un poco fantasioso el tema de los vouchers, ¿no? En general sí, pero después en el mano a mano, en la discusión es una idea que se ha difundido mucho que ha calado bastante hondo y que un poco la discusión es de esta marcha poder encontrarnos darle batalla, discutir que la salida para nosotros no es arancelando, no es privatizando la educación sino que al contrario, partimos de la base de que lo que tenemos no alcanza, de que lo que tenemos en muchas ocasiones deja un montón de estudiantes afuera bueno, la discusión es cómo mejoramos esto, sobre la base de lo que tenemos y no sobre la base de retroceder. Enzo, muchos jóvenes son los que apoyan estas ideas, ¿no es cierto?, de los libertarios en este caso el precandidato a la presidencia por la libertad avanza Javier Milei ¿qué le podrías decir vos, también como referente, ¿no?, de una organización estudiantil a estos jóvenes? Bueno, nosotros hemos charlado con muchos compañeros y compañeras que sin duda más que adherir a las ideas, adhieren a la idea de que es algo distinto y algo nuevo y que yo creo que lo que principalmente hay que desenmascarar es que son ideas que ya gobernaron la Argentina y son ideas que proponen lo peor para la amplia mayoría del pueblo creo que eso es lo principal que hay que poder desenmascarar hoy porque el sistema de voucher y todas las propuestas de transformar la Argentina que tienen implican transformarla en un sentido negativo lo que no implica negar tampoco que hoy estemos en una situación que es de ajuste y que tiene que ver con la deuda con el FMI y con un gobierno que vino a resolver y no resolvió prácticamente nada yo creo que hay que partir de reconocer esas cosas para cualquier debate Entonces habría que dar un mensaje, ¿no es cierto?, diferente a los jóvenes pero también seguir reclamando a las autoridades o al Estado que se mejore la educación Nosotros seguimos reclamando y la consigna expresa esa idea de no defendemos la educación pública tal y como está no defendemos la educación pública que a veces se te caen los techos te sienta en el piso o no te alcanza el ticket del comedor defendemos la educación pública que nos dio los cinco premios Nobel y que puso a la Argentina lo más alto del mundo y que para poder volver a eso y poder sostener la educación pública es necesario, digo, de base duplicar, por ejemplo, el presupuesto universitario duplicar el salario docente que hace casi ocho años que como todos los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras vienen caídas y también decimos, y esto no es menor, terminar con todas las prácticas corruptas que también dan lugar a que a veces se hable de la casta y eso tenga cabida lo primero que uno lee cuando se ve la invitación a la marcha es, bueno, se les acaba el curro y en parte no hay que dar lugar a eso para que ese discurso no tenga cabida Y preocupados lo venimos haciendo desde hace tiempo por las políticas educativas en marcha por la falta de presupuesto educativo porque el salario no alcanza porque reclamamos reapertura de paritaria bueno, por todo eso también estamos en la casa Juan Pablo, tengo que volver para atrás y siempre te pregunto lo mismo los docentes no se cansan de luchar siempre, siempre, siempre y ahora pareciera que una elección que debe ser esperanzadora para el pueblo es todo lo contrario Sí, lamentablemente estamos así son los tiempos que corren parece que algunos se dedican a atacar a lo público y en particular en nuestro caso la escuela pública la verdad que lamentablemente es así evidentemente hay una crisis porque eso se puede desconocer, eso hay una crisis de la escuela pública eso es así, el problema es que se elige mal la salida nosotros creemos que la crisis tiene que ver con la falta de presupuesto y con políticas educativas cerradas lo que hay que hacer es abrir hacia abajo discutir con la docencia, con toda la comunidad educativa mejorar la inversión y de ahí salimos fortaleciendo la escuela pública bueno, esta crisis está llevando a algunos sectores a creer que el atajo es el ataque a la escuela pública a demonizar a la docencia, a cuestionar nuestros derechos me parece que todo eso es muy grave y por eso estamos acá en la calle como referente de los trabajadores, Juan Pablo ¿cómo te hace sentir esta situación? la verdad que estamos preocupados estamos preocupados, la verdad también hay que decirlo no va a ser la primera vez que nosotros, como bien lo decías nosotros tenemos una práctica y un compromiso y una convicción de la necesidad de estar en la calle para defender nuestros derechos para defender la escuela pública para defender el presupuesto para educación para defender el derecho de los chicos y las chicas a tener la escuela que necesitan todo eso para nosotros no es una novedad así que bueno, de alguna manera nos pareció importante esta convocatoria porque nos encuentra junto con el movimiento estudiantil con otros sectores como la universidad creemos que la defensa tiene que ser integral y seguramente convocatorias como esta vamos a tener muchas la universidad ni cerró ni suspendió las actividades lo que hicimos fue desobligar que es una fórmula de uso frecuente cada vez que hay una convocatoria y una solicitud en nuestra comunidad lo habilitamos precisamente para garantizar el derecho que tiene cada quien de asistir a una actividad si así lo desea en segundo lugar es un despropósito que en nombre de la libertad se busque que un rector de una universidad pública no pueda opinar sobre un tema educativo y universitario si hay una materia en la que tiene que participar en un debate público alguien que tiene esta responsabilidad no es precisamente la cuestión educativa, universitaria y científica bueno Franco, algún discurso abrumador este ¿te ofende un poco? no, creo que estamos viviendo un tiempo de la historia de la humanidad muy complejo hay cuestiones muy ofensivas o incluso muchas de esas cosas la han hecho con miembros de mi familia bueno, creo que tiene que ver con el momento difícil que la sociedad está atravesando yo no es el mundo en el que quiero vivir y por eso me comprometo de esta manera muchos me dicen bueno, pero no es conveniente porque hoy la gente cree yo no sé qué es lo conveniente yo sí sé qué es lo que creo ¿no de qué manera? y sé que la vida es tomar partido entonces cuando hay una causa que a mí me interpela que me conmueve que me moviliza yo me entrego de manera entera independientemente de si eso genera más o menos consenso porque para eso está la conversación pública para provocar esos consensos Franco, ¿ves alguna similitud con los 90? vos participaste en los 90 desde otro lado en algunas resistencias ante los embates frente a la educación pública sin dudas sin dudas que veo similitudes incluso creo que el momento que estamos atravesando es aún más complejo porque el mundo atraviesa una situación más compleja porque la Argentina tiene problemas estructurales que en todos estos años no ha podido resolver y porque todo eso genera fundamento para que aparezcan expresiones aún más fuertes de las que tuvimos que enfrentar en aquel momento pero lo hicimos cada vez que fue necesario de manera pacífica como estamos hoy convocando a la ciudadanía a pensar lo que nos pasa a imaginar si esa es la solución que necesitamos y lo vamos a seguir haciendo cada vez que la realidad nos convoque Franco sos el responsable de UNR administración y organización pero de alguna manera referente también de quienes asisten de los estudiantes ¿te conmueve que estén todos en unidad frente a estos embates discursivos ¿no? de una derecha que pareciera que avanza a pasos alquidatados por eso te decía que me parece es un gran signo de madurez de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario de todo el sistema educativo de la ciudad y la región que hoy estemos todos juntos acá manifestándonos porque todos los que estamos acá no pensamos exactamente lo mismo tenemos muchos matices sobre muchas cosas ahora sabemos tener la responsabilidad y la madurez suficiente para decir esto lo vamos a cuidar porque este es el piso sobre lo que tenemos que discutir todo lo demás y lo que ha costado ¿no es cierto? absolutamente absolutamente gracias Gracias.